Viernes por la noche, a las 20 horas, el gimnasio del Instituto San Luis Gonzaga fue el escenario para la primera tanda de confirmaciones que se realizaron en General Las Heras. Primera tanda que tuvo como protagonista precisamente a los alumnos del propio Instituto San Luis Gonzaga que fueron los primeros en recibir el Sacramento de la Confirmación. Nos hemos congregado aquí para participar de la Santa Misa, durante la cual algunos de los miembros de esta comunidad van a recibir el Sacramento de la Confirmación. Vamos a hacer presente entre nosotros aquello mismo que, en el Día del Pentecostés, recibieron los discípulos de Jesús y les dio fortaleza para llevar su mensaje de salvación hasta los confines de la Tierra. Aquí también, el Padre Daniel Lanchú, impondrá las manos y un girar con el Santo Grima a estos hermanos nuestros, comunicándoles el poder del Espíritu Santo. La ceremonia estuvo a cargo del Padre Daniel Lanchú, quien es el Rector de la Basílica de Lujana, quien fue el enviado de Monseñor Agustín Radrizani, para cumplir con esta tarea, ya que por estos momentos, además de muchas confirmaciones, hay otras tareas vinculadas con diferentes reuniones que le hicieron imposible la llegada hasta nuestra ciudad. Bueno, les traigo el primer lugar de salud, con el señor Agustín, él estaba reunido hasta no hace mucho con la conferencia episcopal en San Pilar, él pidió que los acompañara en esta tarde y que celebrara con ustedes el Sacramento de la Confirmación. Vamos, entonces, a disponer el corazón para que esta celebración tenga ese sentido, ¿no? De fiesta, de vida, de vida nueva y de vida. Fueron 90 los alumnos del Instituto San Luis Gonzaga que recibieron la confirmación en esta primera tanda. La próxima será el viernes 27, no este viernes, sino el otro, donde tomarán la confirmación, recibirán la confirmación los alumnos de la Catequesis Parroquial del Instituto Las Heras y también de las diferentes escuelas rurales de nuestra localidad. Esa ceremonia comenzará también a las 20 horas. Además, este fin de semana hubo comuniones, el sábado a las 17 horas, fueron 19 alumnos del Instituto Las Heras quienes recibieron este sacramento y el domingo, a la misma hora, fueron 18 chicos de la Catequesis Parroquial. Continuarán las comuniones también el próximo fin de semana, no este, sino el 28 y 29, con alrededor de 40 alumnos del Instituto San Luis Gonzaga.